Les quería hablar de algo que de verdad me inquieta, es el tema de los presos políticos, porque ahora todos hablan de los presos políticos. Infobae, por cierto, tiene un interesante trabajo. ¿Quiénes son los 10 presos políticos del régimen de Maduro que murieron bajo custodia en Venezuela desde el 2014? Es decir, el tema no es, o sea, porque ahora pareciera que la muerte de Badueli va bien en los familiares, que si lo enterraron o no lo enterraron, que si tenía. Yo no, yo no le deseo una muerte a nadie, ni a mi peor enemigo. Al contrario, como buen cristiano, a mi peor enemigo le deseo bien y de corazón se los digo. Pero fíjense, el tema no es los que han muerto o los que el tema no es los que han muerto, sino los que no han muerto bajo el régimen de Maduro. El tema son los presos políticos que aún están presos en las peores condiciones, en las peores situaciones. Y el tema es que no son temas. ¿Cómo es posible que esta falsa oposición o, mejor dicho, esta represión, que esta representación que se subroga ser la oposición del país cuando no es así? Porque el G4 es parte de la oposición del país, una minúscula parte. El más del 80% no se siente representado ni en la mesa de la unidad o el G4. Caiga quien caiga. Bueno, el tema es cómo priorizaron ir a elecciones sin condiciones, sin ningún respaldo, a cambio de nada, sin negociar o plantear la liberación de los presos políticos. Tienen que morir algunos o tendrán que seguir muriendo para que se ocupen de ellos. O sea, yo me resisto a creer que solamente los presos políticos son interesantes cuando mueren o cuando los tienen que hospitalizar. Ahí están los los señores de Fundarredes y nada. Ah, pero hay presos políticos que si negociaron, que si se salieron y se acuerdan lo de abril. Lo de abril el único efecto que tuvo fue la salida de Leopoldo López de Venezuela, que ya estaba cómodo porque estaba en una embajada. Entonces, ¿qué sentido y propósito tiene eso? Perdón, Freddy Guevara era el que estaba en una embajada, disculpe. No puede ser. Les dejo esta reflexión y este interesante material de Infobae. ¿Quiénes son los 10 presos políticos? Hay unos señores que son controladores aéreos o fueron y están presos políticos injustamente. Aquí está Fernando Albán, el concejal de Primera Justicia y nadie se ha preocupado por ello. Aquí está el Foro Penal Venezolano, que es tremenda organización, una de las pocas ONG que yo defiendo. Aquí están todos los muertos, todos los muertos. ¿Cuántos más, repito, tienen que morir? Es más importante ir a elecciones, los intereses de las elecciones, los candidatos a gobernador. Ninguno habla de estos 10 muertos, porque eso no interesa. Eso es como lo de Monómero, eso no interesa. La gente no habla de eso, la gente no le está parando a eso. Miren, pan y circo. Estos candidatos de la mesa de la unidad también aplican un poco el principio aquel de la vieja Roma, pan y circo. O sea, se limitan a decir lo que la gente quiere escuchar y a darle a la gente lo que quiere recibir. No lo que la gente necesita, no lo que la gente necesita. Qué lamentable, qué doloroso. Pero bueno, para eso estamos acá en este programa de lunes a viernes. No estamos buscando seguidores. El que me quiera seguir, que me siga, bienvenido sea. Yo trato de responderle a la mayoría. No estamos buscando cargo político. Yo no tengo cargos políticos, ni aspiro a cargos políticos. Fui político, no estamos aspirando a beneficios económicos. Tengo apenas un comercial y el que quiera venir, bienvenido. Y eso apenas para los costos. Mejor dicho, no cubre ni siquiera los costos de hacer este programa. Me falta comprar otro computador. Me falta comprar otra pantalla. Pero ahí vamos. O sea, lo que quiero decir es que todo no se puede medir. O mejor dicho, con la vara que mide serás medido. Es decir, lo que hoy viven algunas personas, lo van a vivir o ya lo vivieron. Y por eso no quiero hacer apología de ningún caso. Yo, Baduel, a mi juicio, yo tengo una consideración especial con Baduel. Tampoco le deseaba la muerte. Tampoco. A ninguno. A ninguno. Pero el problema es que el G4 no ha priorizado la situación de los presos políticos. Ellos no hicieron como Tomás, ver para creer. Están creyendo en estos comunistas sin haber visto, señores.